Viernes 13 de septiembre, empieza el festejo del sexto aniversario Tierra Reina, llega Brigada Norteña En la selva de 17 Grupo Oculto Voy a llegar algún día Y Tamborazo Guarachazo Arriba Jalisco Además la mega mezcla de sonido Vamos a bailar guapán, vamos a bailar tincán Viernes 13 de septiembre Tierra Reina, estaremos rifando regalos En agradecimiento a tu apoyo y preferencia Pide tu boleto para entrar gratis en lugares autorizados 18 para entrar, 21 para consumir Informes y reservaciones al 574-226-8565 574-224-6709 Y 574-575-9397 Viernes 13 de septiembre, inicia el festejo de nuestro sexto aniversario En Tierra Reina, 2401 Billsbury Street, Elcar, Indiana Tierra Reina Festeja su sexto aniversario Más mexicano que nunca